La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ay, señora, no sé cómo soy ni siquiera capaz de caminar Con voluntad, hija mía, estoy llena de tesón Si mi cuerpo se enterara que tiene 70 años, en la cama me dejará Buenos telos que nos dais Pues aunque no lo creáis, estas bodas me revientan Ay, pero qué bien lo disimuláis Yo sobreviviría a tres lucias Y no me puede arrugar el casorio de un sobrino Habráis de los casamientos como si fueran guerras Y el casorio, hace mía Primero va la conquista Después el sometimiento Como no te muestres lista Te dejan hecha una ruina A ver, accede cualquier viento Pero a vos no os fue tan mal He sabido pelear ¡Venga! ¿Y por qué acudís entonces? Porque yo juré a vuestros padres Pues si va a pasar Y las bodas concurridas son la manera mejor De contagiar esa pesta a la que llamáis amor Ay, pues a mí los esposorios me dejan tan aflicita Es sabido que Isabel, la que casó esta mañana Ha esperado por cinco años Para ver si su prometido de la tierra se volvía ¡Venga! ¿Eh? Me conozco esa canción Te hacen jurarles amor Y se van a las cruzadas Colocante un cinturón para evitar tentaciones ¡Ah! Más si él tuviera apetito no frenará sus pasiones Que son hombres, milencios Y lo más de este del caso Es que nos vince un hombre que va a poner los ojos de Isabel ¡Ah! Pero, dísela, si no es eso ningún problema Los mejores casamientos Los que llegan a buen puerto Son los que parten de inicio mancos de enamoramiento No me gusta cómo hablar Ay, dísela, soy tan niña Se nota que todavía no habéis conocido a Varane ¿Lo habéis conocido dos? Sí ¡Ay! ¡Ay, dísela! A mí me amó un caballero Bueno, hoy se dijo el mentecato Porque indagando, indagando Descubrí que era escudero Más, estaba tan bien formado ¡Uuuh! Un apolo Y en el lecho ¡Qué guerrero! ¡Ay, me está entrando un calor! Claro Es que en Teruel y en febrero es muy normal sofocarse ¡Ay! El hoy ya estoy contando una historia Y vos la tomáis a risa Resulta que el escudero quiso mancillar mi honra ¡Ala! ¿Y vos qué hicisteis? Pues qué voy a hacer Mancillarle la suya ¡Ala! Disfruté de aquel mancebo todo lo que pudéis más Y una vez me hubiera hartado Hice correr por palacio Que la espada del fulano No era de duro metal Sino un badajillo lacio ¡Uuuh! ¿Y cómo le fue aquel zacio? ¡Uy, fatal! No ha levantado cabeza Ni tampoco otras cosas Se le está bien merecido A su sudehisto sujeto Y al resto de los adanes Los hombres son una plaga Unos que son patanes Que te fuerzan Sí Que te engañan Sí Te lastiman Sí Te quebrantan Sí Y otros que por ser gadanes Tienen tanto miramiento Que a las mujeres espantan Sí Ya sabemos que si no son todos hermanos Son primos No he conocido varón Que entienda el idioma femenino Mira que es cosa sencilla Se reduce a un mandamiento Obedece Cumple Y a lo que tu mamá te pida Sí A mis hijos y sobrinos Cuando se iban a casar Hice la misma advertencia Si vuestra esposa os pide Que os arrojéis por un tajo No le pongáis resistencia Rogadle que sea bajo ¡Ah! Contad Doña Clarenela ¿Cómo él fue con tres maridos? Pues de todo yo he tenido Me casé siendo una niña Al cumplir los dieciséis ¡Qué tierno! Él contaba ochenta y tres Tenía tal desespero Por conseguir ver tendencia Que cuando al hecho Acudía por angustia No podía Él la emprendía Con plegarias y rezos Y yo terminaba Con bostezos El día en que quedé viuda De las dompillas del reino Soy yo la más pura ¿Y vuestro segundo esposo? Esperad Que aún queda lejos Era viuda caudalada Joven Hermosa y lozana Y podía permitirme Unos años de reposo El descanso no fue tal Porque decidí catar Un surtido de varones De la roca Hoy A Villastar ¡Ay! ¡Ay! Claro, hay que estar bien informada Para poder seleccionar Mi hermano Que Dios bien guarde Tenía unas alianzas Con el señor de Alcañil Y ante él Me llevó una tarde Como si fuera de caza Y soltara una perdiz Otro viejo Lo estoy viendo Pues no Que era un tierno jovenzuelo Y también buen aprendiz Era de un fogoso tal Y las noches en mi cama Tomaron otro cari Me cogió tanta afición Amaba con tanto anhelo Que el asunto de ajuntarse Era para él un anzuelo A toda hora dispuesto Para darle al su y baja ¡Ay! Fornicaba en la escalera ¡Ay! En el catre En el salón Ocultos tras un tapí En las cocinas ¡Cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla-cla Sobre una mesa ¡Ay! ¡Ay! Era una laja Más de una vez Mac rastró A la cuadra Entre la paja ¡Ay! 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 Murió por agotamiento. Un hombre así es que te maja. ¿Y vos cómo quedasteis? ¿Cuál fue vuestro sentimiento? Pues como cuando por la noche puedes quitarte la faja. ¡Ay! Y si ahora no me equivoco, ¿escogiste luego un viejo? Al más chocho que encontré, al más senil y al más rico. Con el señor de Perle, cuyo educador es de... ¡Ulala! ¡Ulala! A esa altura yo aprendí que se puede estar casada y gozar de otros lechos, la de hombres que conocí. Y el duque, que era un astuto, aunque falto de cabeza, les abraba la salud y no me daba la ocasión para vestirme de luto. Yo la abría por las noches las ventanas en enero y le apagaba el fuego para que mejor respirara. ¡Ay, señor! ¡Qué crueldad! ¿Y qué hubierais hecho vosotras si os obligan a llevar cinturón de castidad? ¿Eh? 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 ¿Qué? Bueno, ¿y vos qué hicisteis? Lo más prudente yo creo, llamar al cerrajero. Era tan habilidoso. Tan sensible con sus dedos. ¡Ay! ¡Vuelve a subirme un sofoco! El duque tuvo sus dudas y en el lecho nos halló cuando andaba hurgando con su llave en mi cerradura. ¿Y qué dijo? Decir no, no dijo nada. De un jamacuco murió. ¡Ay! Comienzan las desgracias. A mí me acabaron todas. Entre el cerrajero y yo lo pudimos acostar. Y de manera cristiana, aquellos ojos cerrados. Las penas que habéis pasado. Y la experiencia que dan. Y ahora que tengo experiencia para llevarme a los hombres allá donde yo quiera, no me acompaña la fuerza ni tampoco la belleza. Es que está mal hecha la vida, ¿eh? Así, mis queridas damas. ¡Venga, muchacha! ¡Ay! ¡Yo voy! ¡Ay! Es que de verdad, pana, que os mando tela. ¡Ay, amor! Muy bien. ¡Cuidado que échenla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lenta que es! Así, mis queridas damas, como bien os decía, aparentad castidad. Pero sacad todo el partido que podáis a ese encanto. Porque después de dos o tres bodas os descubrís una cana. Y os despedís con tristeza de la vida cortesana. Pues sí. Todo eso que nos habéis contado lo voy a guardar en mi mollera como si fuera mi ajuar. Y a partir de este mismo momento lo pienso utilizar. ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Vayámonos ya, buenas, niñas! ¡Y que hemos venido a Teruel para pasaros en él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! El hombre es un bicho malo que solo responde al palo. Y huye de la razón con la fuerza de un ciclón. Más si quieres subsistir, os habrá de rendir y suplicar el perdón a los pies de este dragón. ¡Pero vámonos ya! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.